Así es, tiene que ver con la ampliación de uno de nuestros titulares y específicamente nos vamos a referir a la lucha contra uno de los delitos más recurrentes en Guatemala, la extorsión. Fuertes contra la extorsión, ese fue el nombre que recibió una serie de allanamientos ejecutada por la Policía Nacional Civil en coordinación con el Ministerio Público en busca de personas dedicadas al chantaje. Se realizaron en total 64 operativos, uno de los más grandes en lo que va del 2024 y que tuvo como escenario la capital guatemalteca y los municipios de Misco y Día Nueva. También hubo allanamientos en Santa Rosa, Quiché, en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Escuintla e Izabal. A las 6 de la mañana iniciaron los operativos y se extendieron hasta el mediodía. Edwin Monroy, portavoz de la Policía Nacional Civil, destacó que 43 personas, 30 mujeres y 13 hombres fueron arrestadas y se incautaron 18 teléfonos celulares y libretas con cuentas bancarias. Se trata de un duro golpe que recibieron las Maras, 18 y Salvatrucha, que han mantenido bajo intimidación a comerciantes, transportistas y personas particulares. El portavoz de la Policía dijo que las dos estructuras criminales desarticuladas este martes recibieron desde 2022 hasta la fecha cerca de 817 mil quetzales. Semanalmente, los extorsionistas cobraban entre 900 a 1.500 quetzales. La ubicación de los miembros de las organizaciones criminales se logró con base a una investigación que incluyó intervención de llamadas telefónicas.